La expulsión de 18 religiosas de la Orden Misioneras de la Caridad dedicada a labores altruistas y ayuda a los pobres en Nicaragua fue uno de los eventos más emblemáticos en la cacería de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra organizaciones y asociaciones que asisten a los sectores sociales vulnerables del país. La dictadura ha cancelado a más de un millar de organizaciones en lo que va de 2022 y de ellas un 50% estaban enfocadas en proyectos y programas sociales y desarrollo humano. Sociólogos y activistas consultados por Confidencial valoran que la dictadura pretende monopolizar la solidaridad en el país. Advierten que el objetivo es que Ortega y Murillo quieren borregos y vasallos, en lugar de ciudadanos empoderados de sus derechos y responsabilidades sociales. La socióloga Elvira Cuadra explica que la gran fisura de esta política agresiva contra las ONGs es que el Estado no tiene la capacidad para apoyar a las comunidades, poblaciones y sectores tradicionalmente cubiertos por estas organizaciones. En nuestro sitio web Confidencial.digital, lea un análisis sobre la estrategia represiva del régimen Ortega Murillo contra las ONGs dedicadas a la asistencia social. El régimen de Daniel Ortega negó el ingreso a Nicaragua a una decena de periodistas de medios internacionales que en los últimos nueve meses arribaron a los puestos fronterizos o adquirieron boletos aéreos hacia Managua, sin explicarles las razones por las que fueron rechazados. Entre los periodistas que han denunciado el veto del orteguismo se encuentran cuatro cubanos, tres hondureños, una guatemalteca, un francés, un estadounidense y una nicaragüense. La última en ser rechazada por el régimen fue la antropóloga, periodista y escritora guatemalteca Irma Velázquez Nimatú, quien arribó a Nicaragua el 24 de julio pasado por motivos académicos, pero fue retenida durante varias horas en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino y obligada a salir del territorio nacional. El régimen también bloqueó el ingreso de la prensa extranjera para cubrir las votaciones del 7 de noviembre. Al menos 385 hechos violentos de carácter político ocurrieron en los primeros seis meses del 2022 en Nicaragua, según el Observatorio de Urnas Abiertas. El informe indica que los hechos de violencia política se dieron lugar en los departamentos y regiones autónomas del país. La mayor cantidad de incidentes ocurrieron en abril, mes en el que se conmemora el aniversario de las protestas cívicas de 2018. De acuerdo con el informe, en abril se registraron 164 sucesos violentos, una cantidad superior a los 69 registrados en junio, los 60 de mayo o los 49 de febrero, los otros meses más agitados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dialogó este martes con su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a quien le solicitó que el país suramericano imponga sanciones a Rusia. Asimismo, hizo un llamado a que Uruguay y otras naciones de América Latina introduzcan sanciones contra el agresor. En la mañana de hoy conversé telefónicamente con el presidente de Ucrania. Ratificamos la posición de nuestro país sobre la invasión rusa. Ofrecimos colaboración para que se logre de una vez por todas terminar esta acción ilegítima, escribió el mandatario uruguayo en su cuenta de Twitter. Días atrás, Zelensky pidió un espacio para dar un mensaje durante la cumbre presidencial del Mercado Común del Sur, Mercosur, que se realizó la semana pasada en Paraguay. Sin embargo, los mandatarios declinaron esa solicitud. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la entrevista con el politólogo e investigador de diálogo interamericano, Manuel Orozco, quien analiza las consecuencias del deterioro de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Estados Unidos.